Me sedujiste con tu amor Y me dejé enamorar Mostrándome todo tu amor A cada paso que doy Y todo ese amor Me enamora Me enamora más de ti Y sin condición Me amaste Me ganaste Te deseo Y me anhelo Adorarte Y honrarte Te deseo Y mi anhelo Y la gloria Siempre darte Me sedujiste con tu amor Y me dejé enamorar Mostrándome todo tu amor A cada paso que doy Y todo ese amor Me enamora Me enamora más de ti Y sin condición Me amaste Me ganaste Tú me sacaste De la oscuridad Mi vida cambiaste Y ahora puedo cantar En libertad Y proclamar Te deseo Te deseo Te deseo Te deseo Mi Jesús Te deseo Te deseo Te deseo Y me anhelo Adorarte Adorarte Y honrarte Y honrarte Te deseo Te deseo Te deseo Y la gloria Y la gloria Y la gloria Y la gloria Te deseo Te deseo Yo te deseo Me sedujiste con tu amor Y me dejé enamorar